Desde la capital del mundo, Nueva York ¿Cuántas veces has llorado? Nueva Creación Radio Pero déjame decirte Que el Señor no te ha dejado Él está contigo Los que con lágrimas Sembraron Con regocijos Se darán Donde sus lágrimas Pegaron Hermosas plantas Crecerán Andando irán Llorando irán Pero feliz Se volverán Andando irán Llorando irán Pero feliz Pero feliz Volverán Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Fue al hombro azul, cabrilla En la verdad de una canción No se perdieron las semillas Más quiero un cruce de bendición Andan, miran, lloran, miran Pero un feliz se volverán Andan, miran, lloran, miran Pero un feliz se volverán Música 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 Música